Mirada intercultural de la crianza es un espacio de reflexión y análisis de la crianza, la diversidad cultural y los procesos migratorios, para comprender y mejorar la intervención de los equipos profesionales, facilitando herramientas a través de un plan de formación. Contamos con espacios de diálogo entre el personal, profesional y voluntario, comprometido en la atención a la infancia y a las familias de nuestro entorno, ya sean de origen nacional o de terceros países que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Nuestro propósito es comprender en profundidad las claves y dinámicas interculturales para mejorar la intervención social, generando contextos de acogida e integración que favorezcan unas prácticas de crianza más respetuosas y diversas. El reto ha estado en conocer bien todas las fases que conllevan los procesos migratorios para reconocer los factores que influyen en las pautas de crianza y en la atención a la infancia en la escuela, la salud, etc. Este proyecto se aborda desde la perspectiva de la interculturalidad y de los derechos de la infancia, con una filosofía de respeto, consenso y enriquecimiento cultural mutuo. En 2020, Cruz Roja publicó en su Boletín número 22 de Vulnerabilidad Social un monográfico sobre la crianza en contextos de riesgo, arrojando datos muy relevantes sobre las dificultades de comunicación entre equipos de trabajo y familias migrantes con hijas o hijos pequeños. Debemos partir de la idea de que las personas y las familias migrantes que residen en nuestro país no son en sí mismas vulnerables, sino que en muchos casos se encuentran vulneradas en sus derechos y oportunidades. Solo conociendo en profundidad las circunstancias por las que atraviesan y las barreras que enfrentan, podremos acompañarlas a remover dichas barreras y a partir de ahí generar situaciones de mayor equidad que nos permitan construir una sociedad basada en la interculturalidad. Mirada intercultural de la crianza consiste en conocer, investigando mediante la acción participativa, comprender, facilitando manuales formativos que doten de recursos a profesionales del ámbito social, facilitar herramientas, implementando espacios de encuentro y capacidades para nuestros equipos de trabajo, compartir a través del observatorio de la interculturalidad y la crianza. Desde Curroja acompañamos a las familias en sus procesos de acogida e integración, apoyándoles de este modo en la crianza de sus niños y niñas. Nuestra mirada está especialmente puesta en las fortalezas y destrezas que ponen en práctica para que el contexto de vulnerabilidad no impacte de manera negativa en el desarrollo de la infancia. Para ello es importante que como profesionales contemos con herramientas innovadoras de intervención familiar, herramientas que permitan la integración efectiva de la infancia y sus familias de origen extranjero. En definitiva, ampliar la mirada, respetando sus voces, sus culturas, haciéndoles sentir que no están solos y solas. ¿Qué tienen apoyo? Un contexto de buenos tratos desde el que ofrecer seguridad a sus niños y niñas. Gracias. 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 Gracias.